La señorita Nancy y la señorita Gladys por ahí que hablan los muchachones de veras acompañando a los toros, a las minas, ahí están, eso Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez, muchísimas gracias Rógicamente a besarnos con los temas Le ponemos, ocurrí, y dice, así por la vida ¡Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez, muchísimas gracias ¡Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez! ¡Vámonos compitasلم! ¡Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez! ¡Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez, muchísimas gracias ¡Vámonos compitas Carlitos Gutiérrez! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vámonos a poner la música bonita para que sigan bailando ¡Arriba los novios! ¡El aplauso fuerte para los novios! Roxeles Álvarez de Ana Cruz, quemada, bienvenidos, se la pasen bien Arriba Freddy y Lorena, los novios Que se toman la foto, claro que sí, para ellos también Saludos, ándale pues, para Carlitos ¡Saludos, Carlitos Gutiérrez, ándale! Allá, para su mamá, la señora, y en el león también, donde le pueden salir un reto